Función Tasa Devuelve la tasa de interés por periodo de un préstamo o una inversión Su sintaxis Igual tasa Número de periodo Pago Valor actual Valor futuro Tipo estimado Argumento Numper es obligatorio Y contiene el número de periodos de pago de un préstamo Pago Obrigatorio Y ese pago efectuado en cada periodo Bajo Obrigatorio Es el valor actual BF Opcional Valor futuro Tipo Opcional Y nos indica el momento de pago Estimar Opcional Y es la estimación de la tasa de interés En este video tutorial Aprenderemos el uso de la función Tasa Nosotros solicitamos un préstamo de 4.900 soles Lo hemos pagado en 8 meses Y el pago total ha sido de 5.297.32 Lo que deseamos sellar Es cuánto ha sido la tasa de interés Para ello En la celda B2 Digitamos Igual tasa Nper Que es la cantidad de periodos Que está en la celda B3 Coma Pago No hay pagos mensuales Porque ya está cancelado Coma Valor actual Fue 4.900 Que está en la celda B1 Coma Y el valor futuro El pago total Está en la celda B4 Cerramos paréntesis Enter Y podemos determinar Que la tasa de interés Ha sido de 0.98%